¡Suscríbete al canal! Su prólogo, que explica su contenido, fue presentado por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmitt. Y nos dan cuenta de la gran relevancia del estudio y análisis de las costas de nuestro país para la vida de los chilenos y las chilenas. En nuestro país, casi un millón de personas vive bajo la cota de 10 metros sobre el nivel del mar. Un cuarto de su población está distribuida en 100 comunas costeras y dos insulares, donde más de 460 caletas de pescadores oficialmente registradas dan sustento a 92.000 trabajadores vinculados a la pesca artesanal. A esto se suma más de medio millón de personas que desarrollan actividades relacionadas con las más de 3.400 pisciculturas pisciculturas y concesiones acuícalas presentes en las costas chilenas y el 95% del intercambio comercial de nuestro país se desarrolla a través de nuestros océanos. La titánica obra es fruto del trabajo del doctor en Ingeniería Civil y profesor de la Universidad de Valparaíso, Patricio Binkler, del doctor en Oceanografía, profesor Esteban Morales y del biólogo marino y abogado, Mario Herrera, que abordan diversas facetas del medio marino chileno. Un libro de muy buena factura, muy buena edición, hecho con mucho cariño, focalizada principalmente en lo que es la costa chilena. Y este libro viene a dar información con base científica para la eventual toma de decisiones. Una de las grandes brechas en la literatura disponible en español es la falta de información específica respecto a las costas. Cuando se habla de ciencias oceánicas hay mucha información respecto del océano a gran escala, pero muy poca información de lo que es la costa, la interacción entre los agentes oceánicos y los agentes territoriales. Así que este libro viene a suplir esa brecha y además específicamente el caso chileno, porque a través del libro uno puede recorrer el país de una manera bastante gráfica, desde que han sido los territorios desérticos en el norte hasta la Patagonia en el sur. Para poder entender la complejidad que tiene la zona costera, es una zona más compleja en la que se junta la atmósfera, el mar, la tierra, la biósfera y nosotros las personas. Y las demandas en ese lugar complejo y específico y de variedad de naturaleza, el turismo, la industria, la población, la pesquería. Y en algunos momentos se crean conflictos, conflictos graves que han ocurrido en la zona costera, como el mundo todo el mundo conoce. La zona de sacrificio, la población civil, con zonas industriales y complica la existencia. Y el manejo inteligente entonces de eso requiere, primero que nada, el conocimiento. El capítulo que me tocó desarrollar, principalmente, de ordenamiento jurídico y de gestión de la zona costera, incluye un resumen bastante actualizado de la normativa desde el punto de vista internacional al medio ambiente y aquellas definiciones que son relevantes para la gestión de la costa y la gestión misma que se hace sobre el borde costero. Se trata de un material editorial histórico e inédito que contribuirá a un mejor desarrollo de la vocación marítima de Chile y a comprender de mejor manera fenómenos de gran impacto económico y social como las marejadas. En el último tiempo, la carrera de ingeniería civil oceánica, de la cual forman parte los autores, ha hecho una contribución relevante en esta historia mediante el estudio de fenómenos como las marejadas, tsunami, la gestión portuaria y el cambio climático. Es un trabajo notable, con rigor y precisión, con un formato ameno y con colaboraciones de muchas personas que, con su esfuerzo, lograron plasmar nuestra variopinta costa en estas páginas. Es un libro necesario y es un aporte a la cultura marítima que todos los chilenos debemos tener. La obra de 203 páginas, editada a todo color, con cientos de fotografías, fue impresa en los talleres del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada y se encuentra a libre disposición en una versión virtual por Internet. Un libro con lenguaje simple y con abundante material gráfico en su versión digital y de acceso gratuito que invito a descargar e interiorizarse de su interesante contenido escaneando el código QR o ingresando al sitio web del Comité Oceanográfico Nacional CONA.